Música Un rato muy chévere con una obra que habla de mariposas. Ahora es un huevito, luego un muserito, luego se cubre y por último sale una mariposa. Esta obra se llama... Claro, hace así rápido. A ver, los chiquitos también vamos. Primero huevo... Vamos, un buen hito, un buen hito. Después cruzarlo, reloj y sal y sal y volando. ¿Cómo huele? Y la última vez sale. Primero huevo, después cruzarlo, luego cristal y la sal y volando. Pero antes de comenzar les voy a presentar a mis compañeras. Ellas son... Christopher. Sería chévere una profesora de este lado. Les voy a presentar a Lorena. Lorena. Hola. Les presento a Leyanira. Leyanira también. Para que ustedes las conozcan. Ellas van a estar allá y también van a estar acá con ustedes. Y Maupre. Hola, señor. Hola. 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 Y nosotros venimos de la morita. De allá donde está el cero picoloro. Allá vivimos. Y hoy nos madrugamos muy temprano para traerles los títeres porque nos gusta mucho ser los títeres a los niños. ¿A ustedes les gusta? ¡Sí! 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 Entonces, les vamos a decir adiós. Adiós. Y nos vamos a meter allá atrás. Y ustedes no se van a parar ni al puesto porque nosotros vamos a sacar los títeres por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¡Listo! ¡Chao! 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 Y una oportunidad se genera un punto bajo. ¡Chao! Acabándolo fue el otro sitio. Antes del tercero incluye bastante los títeres de yливar constantes en el paranez cómo puchニack�� están ellos. ¡Chao! ¡Chao! Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Ay mariposa, que vas rodando, eres un huevo que estás soñando Ay mariposa, si sos gusano, no te das cuenta, vas ensuciando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Ay mariposa, que vas a estar despertando A tu cristallina, vas quebrando Ay mariposa, que estás naciendo A ver tus alas al fin momento Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Pero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Hay mariposa, que vuelvo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando Primero huevo, después cruzando, luego cristallina y salir volando ¡Gracias! 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 Bonitos huevos, ¿tiene usted señora hoja? ¡Gracias señora libélula, me lo regaló el viento! ¿Y qué va a hacer con ellos? van a aconarlos, mecerlos, alimentarlos y quererlos para que de ellos nazcan hermosas criaturas de la naturaleza. ¡Que tenga suerte, señora hoja! Gracias, amiga, la tendré. ¡Ya casi me toca hacer! ¡Sí! Somos gusanos de rayas de colores, nos comemos acostando la barriga. Compramos y gastamos y gastamos y razones más que gozar con vida de mentira. Comemos más, digamos, chicas y bobones para agitar, chicas solo uno más. ¡Ya sacamos, arrugamos y botamos el papel y maturado en cualquier esquina! ¿Y por qué comprar? ¿Por qué queremos? ¿Y cuánto gastar? No hay otra vuelta. ¿Por qué votar? ¿A usted que le importa? ¿Qué alimenta? ¡Claro que sí, mamá! Somos gusanos de rayas de colores, nos comemos acostando la barriga. Tengo hambre en la barriga. Tengo hambre de comida. Tengo sed de mandarina. ¿Dónde vamos a encontrar? ¡Uf! 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 ¡Que seo, mandarina! ¡Yo soy de la ciudad! ¿Saben? Me perdí un poco, pero ya me voy a encontrar. ¿Y qué es lo que está de moda? ¡Uf! ¡Uf! ¡Gaseoso! ¡Nada más! ¡Uf! 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 x2 Y un bombón para hacer un corticlón Que hace osas por un montón Si eso quieres tú ¿Qué es todo esto alrededor? ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué tengo encima? Es basura ¿Y qué es basura? Lo que botan los gusanos como chatarra ¿Y por qué lo hacen? No se dan cuenta, no saben, solo dicen Bueno, será esperar para vivir en otra oportunidad Tengo hambre en la barriga Tengo hambre de comida Chantaduro para chupar Vamos, vamos a bajar ¡Qué feo, Chantaduro! ¿Y qué es lo que comes tú? Papas, fritas y un bombón Para hacer un corticlón Que hace osas por un montón Si eso quieres tú Papas, fritas y un bombón Para hacer un corticlón Para hacer un corticlón Que hace osas por un montón Si eso quieres tú Si eso quieres tú ¡Vamos, Chantaduro! ¡Vamos, Chantaduro! Vamos, Chantaduro! ¡Vamos, Chantaduro! ¡Vamos, Chantaduro! Mierda y chico del alrededor, que no echa más una, porque el río limpia es mejor, que no ensuza el agua, porque el río limpia es mejor, que no lave los carros, porque el río limpia es mejor, que no se haga en tu fin, porque el río limpia es mejor. Mierda y chico del alrededor, que el río limpia es mejor, que no se haga en tu fin, porque el río limpia es mejor. Por la tarde de la ciudad, se cayó con el tropical, Llegó a un buen destap, parada en el río portal. Llegó a un buen destap, parada en el río portal. ¿A quién se le ocurrió venir al río a botar basura? ¡Son los gozones, señora ballena! ¡No saben lo que hacen con su desorden! Pero es que no se dan cuenta del daño que produce. A mí me están dando ganas de estornudar con tanta basura. Y cuando a mí me dan ganas de estornudar, no hay quien lo resista. ¡No, señora ballena! ¡Ni se le ocurra! ¡Podría ocasionar un desastre! Los puentes se caerían, las piedras volarían y a las estrellas las harían caer. No me preocupe, amiga. Todavía puedo aguantar. Vamos a ver hasta cuándo. ¿Y a mí qué me podría pasar? Tengo hambre en la barriga. Tengo hambre de comida. ¡Uf, uf, uf! ¿Quieren robar chocolatina? Y también una colombina. Papá, patrita, sí, un bombón para hacer un cordiflón. Que hace osas por montón, si eso quieres tú. Papá, patrita, sí, un bombón para hacer un cordiflón. Que hace osas por montón, si eso quieres tú. ¿Y qué haremos con toda esta basura? ¡Ya lo podemos pasar! ¡Uf, uf, uf! ¡Seguir botándola, como hacemos allá! Al fin y al cajón, yo no vivo por acá. Y ya me tengo que ir. ¡Chao! ¡Chao! Amontonémosla y que se vaya por el río. Ayúdame a empujarla, pues. Ayúdame a empujarla, pues. Gracias a ti y además. ¡Aquí está! Y eso te sobra. Tierra, agua que salta, tierra temblada o todo, todo está arrancando Tierra que vuelan, estrellas que caen, en el universo todo es oscuridad En el universo todo es oscuridad En el universo todo es oscuridad La luna en el mar ¡Ay! Me duele mi colita Y yo me quedé sin casita Y el dios se fue para otro lugar Si no hacemos algo, la cosa se va a poner mucho más mal ¿Y a quién se le ocurrió semejante idea? Él fue el que la empujó Pero a él se le ocurrió No faltaba más, tira la piedra y esconde la mano Y yo ya no pude vivir Mejor vámonos para que otros arreglen las cosas Sí, mejor nos dormimos Mañana será otro día Escuchemos a la ballena La más vieja La que llegó primero que todos nosotros Para que ella nos diga cómo solucionar todo este problema Esta es la ballena Yo soy la ballena de piedra Y ella hoy ha venido porque quiere saber cómo nos van a ayudar a arreglar este problema ¿Qué quiere decirle tú a la ballena? ¡Qué quiere decirle tú a la ballena! 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 ¿Cómo vamos a solucionar todo este problema? No, vamos a soltar más vacila de los ríos. ¿Y tú qué quieres decirle a la ballena? Cuidemos todos los ríos para que podamos ir con todas las familias aquí. Y todas las personas tengamos polígrafas. Oiga, no botemos a la basura nada, sino todo en los patrón, no en la calle. ¿Es que solucionemos ese problema? Volviendo con nuestra tierra. ¿Y tú qué quieres decirle a la ballena? A ver. Que no hay basura. La ballena es de piedra. La ballena es de piedra. Que no se puede echar a la basura, tío. ¿Por qué? Que no hay basura. Que si no se ponen los peces. Que si no los peces, se nos van a morir. Cuidemos el ciclo vital que es el agua. ¿Y tú qué quieres decirle a la bola? ¿Qué quieres decirle a la fuerza? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!